¡Gracias! ¡Rosa que linda eres tú! ¡Rosa que linda eres! ¡Rosa que linda eres! ¡Rosa que linda eres! ¡Gracias! 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 Porque muchas veces como seres humanos no tenemos la oportunidad de poder expresar completamente lo que sentimos. Para mí el tambor es un puente intangible entre lo real y lo espiritual. Y pues nada, yo a través del tambor trato siempre con mucho respeto de ser explícito, de ser claro, de dejar el mensaje que quiero dejar y en este momento es que seamos relevantes siempre. Que no seamos las agrupaciones de las fiestas nada más. Que seamos para todo, que seamos una religión, que seamos cultura, que seamos cotidiano. Que no seamos un postre, sino que seamos un pan de cada día. Entonces mi mensaje con mucho respeto y con mucho cariño es que seamos parte normal. Porque muchas veces cuando tenemos la oportunidad de contratar o de buscar la forma de tener cerca agrupaciones como esta y como todas las de nuestros compañeros, pues cuando se des esa oportunidad y ese espacio siempre como buscar la forma de normalizarnos y de tratarnos como... Con la identidad que merece la música. Sí, porque muchas veces he visto que hay para todo, ¿sabes? Hay para la fiesta, para la fallada, para los vestuarios. Y el último recurso, el poquito recurso que queda para los músicos. Y los músicos nos toca estirar, por supuesto nos toca cruzar. Entonces hoy los artistas siguen pidiendo respaldo, siguen pidiendo estos nuevos escenarios que bien se merecen para mostrar la riqueza. Hoy hablamos de raíz, de esencia, de lo que estás hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!